Muchas gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidentes. Como decía Nora, este tratado lo negociamos en la segunda década de este siglo y más que nada lo que se apuntaba era restablecer una situación que existió por casi 40 años en la República Argentina, que era un convenio para evitar la doble imposición que teníamos con la República de Austria desde el año 79 y que nuestro país había dado por terminado en el año 2008 a raíz de que se habían detectado ciertas deficiencias en ese tratado anterior que permitía maniobras abusivas por parte de contribuyentes argentinos con un ahuecamiento de la base imponible y la deficiente capacidad para recaudar esa porción justa de tributos que el país necesitaba. Como decía Nora, se negoció un nuevo tratado en base al modelo Argentina. Argentina es un país receptor de capitales con los países desarrollados, con lo cual hay una balanza desfavorable para nuestro país. Y entonces en ese afán de atraer inversiones, estimular el comercio internacional transfronterizo y a su vez preservar las facultades de imposición en nuestro país para poder volcarlos a bienes y servicios públicos que el país necesita para seguir creciendo económicamente, se ajustó el tratado y se ofreció una política consistente con la demás red de tratados que tiene Argentina. Se permite recaudar en la fuente por la mayoría de los hechos imponibles, básicamente obtención de renta y posesión de un patrimonio situado en el país. Los convenios para evitar la doble imposición justamente buscan ese equilibrio entre asegurar un marco jurídico confiable y a su vez asegurar el flujo de bienes, servicios e inversiones. En ese contexto, el convenio para evitar la doble imposición con Austria recepta los estándares internacionales en la lucha contra el abuso, la evasión y la ilusión fiscal. Propone cooperar internacionalmente en materia tributaria, intercambiar información, propone a las autoridades competentes ponerse de acuerdo para disipar cualquier duda en la aplicación del tratado y la recaudación de los gravámenes alcanzados por estos convenios, básicamente impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. Así que, salvo que quieran entrar a algún nivel mayor de detalle, considero que es un convenio, como dije antes, que se ajusta a la política de Argentina, que no va a generar ningún tipo de tratamiento preferencial hacia Austria, ni ninguna discriminación tampoco. Argentina en la zona europea mantiene una política consistente justamente para evitar esa discriminación y no ofrecerle a un país un tratamiento mejor al que ya se le ofreció a otro. Argentina propone que la situación con convenios sea una y sin convenios sea la legislación doméstica, pero no hacer diferencias entre los países que serían todos socios comerciales con la República Argentina. Argentina. Argentina.